Hola amigos de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias. Hoy nos acompaña en el estudio una mujer que no necesita presentación. Ella es Gaby Payares. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien Claudia, mucho gusto y muchas gracias a todos. ¿En qué momento de tu vida decidiste quedarte en Cancún, ya que sabemos que no eres cancunense? Bueno, te comento. Llegué a Cancún a los 8 años y no decidí venir a Cancún, me trajeron. Me trajo mi madre acompañada de mis hermanas, buscando una mejor calidad de vida para la familia. Y decidí quedarme cuando ya tenía yo poder de decisión por la edad, porque es el lugar que me apasionó y me gustó. Para ser mi familia, para formar mi hogar, para tener a mis hijos. Y he visto crecer a mi familia también, porque también nacido mis nietos en este lugar. Muy bien Gaby. Sabemos que eres una empresaria, exdiputada federal, madre de familia, ahora abuela. ¿Qué más le hace falta a Gaby por hacer? Bueno, soy empresaria, fui candidata a diputada federal, soy madre de familia, soy abuela. Y lo que me hace falta hoy, y por lo que estoy trabajando, es por devolver una factura que le debemos a los jóvenes, que le debemos a los niños, que le debemos a todos los ciudadanos, a las mujeres y a todos los ciudadanos en general. Que puedan disfrutar de la libertad, que a muchos de nosotros nos tocó disfrutar y que hoy ellos no están viviendo. ¿Qué hace de diferente Movimiento Ciudadano al resto de los partidos políticos? Bueno, Movimiento Ciudadano es un partido joven, un partido fresco, pero además un partido que empodera a los ciudadanos y que incluye mucho la participación y apoya muchísimo el crecimiento de los jóvenes, de las mujeres y sobre todo también de los ciudadanos de origen indígena. Por eso dentro de nuestra planilla a candidatos a regidores, hoy nosotros de los nueve candidatos a regidores, seis son jóvenes. Seis son jóvenes y dos son de origen indígena. Con la experiencia que has tenido con tus campañas pasadas, ¿qué aportas a esta campaña de Eduardo Bando? Bueno, he recogido de la gente todas las demandas. No solamente he recogido sus demandas, quiero compartirte Claudia, que también las he vivido. Yo le digo a la gente que no me tiene que contar las cosas, porque yo las he vivido. Yo vengo de una familia de origen muy humilde, con muchas carencias. Vengo de una zona irregular, viví en una zona irregular, crecí en una zona irregular, donde no teníamos energía eléctrica, no teníamos los servicios, no teníamos agua. Entonces sé lo que se requiere, sé lo que se necesita, sé qué es lo que se padece. Y esa experiencia la viví, no solamente en campaña, en carne propia. ¿Y qué es lo que voy a aportar? Voy a trabajar todos los días, estando dentro de un gobierno, voy a trabajar todos los días para que tengan una mejor calidad de vida todos los niños, todos los ciudadanos. Voy a buscar que haya atención médica, que haya medicamentos, que haya educación, que haya prevención. Porque yo creo que la parte que más nos está afectando es que no estamos trabajando en la prevención, sobre todo hacia nuestras nuevas generaciones, que son los niños. Entonces hay mucho por hacer. Gracias Gaby por tu entrevista, gracias por tu visita. Soy Claudia Espinosa, los espero próximamente en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. Muchas gracias.